A 100 kilómetros todavía llega La Paz, mire la cantidad de gente. Así se vive en Bolivia. La cantidad de personas a la orilla del camino. Sin dudas, sigue la fiesta. Mire, una tribuna natural a los laterales. Es increíble. Y todos con sus banderas bolivianas. Esto es lo que se vive en este DACA 2007. Y mire, nosotros... Otra de las particularidades que tiene este DACA es que el presidente Evo Morales mandó a cerrar las rutas por las cuales se transita el enlace de todas las pruebas. Desde que llegamos a Bolivia el enlace de las pruebas por donde vienen todos los vehículos de asistencia, los pilotos está cortada para el público particular. Y los peajes libres. La gente realmente... Ningún problema. Por el contrario, se para la orilla de la ruta a esto. A saludar a la gente que pasa. Bolivia vive así el DACA. Y creo que hay una cosa para destacar. Es la difusión que ha tenido el DACA en Bolivia. Tal es así que un canal de televisión está transmitiendo en vivo hasta incluso dentro de los tramos de velocidad. En Argentina, creo que es para analizar. Bolivia no ha tenido la difusión suficiente este año. Hay gente que... El común de la gente no sabe por dónde pasa el DACA en algunos. Entonces, Bolivia... Mire, la ruta no viene nadie. La ruta está liberada únicamente para el recorrido de los vehículos que están dentro de la organización del DACA. La prensa, lo que tiene que ver también con los autos de asistencia y obviamente los vehículos de competencia. Fíjense que cada cierta distancia hay efectivos policiales. No es gendarmería, es efectivos policiales. La policía usa indumentaria verde acá. Entonces, los efectivos policiales, ¿qué hacen? Miran un auto particular dentro de la caravana que pasó porque por ahí sale de algunos de entremedio el camino. Lo hacen al costado y tienen que quedarse esperando que pase toda la caravana del DACA. Esto es el DACA. Esto es el DACA en Bolivia. Mire la cantidad de gente. Y no le exageramos, ¿eh? Muchísima gente a la vera del camino. Y estamos todavía a 100 kilómetros de llegar a La Paz. Y este es el mismo que nos hacen a todos nosotros, también. A todos los que venimos haciendo la caravana del DACA. Realmente es impresionante cómo vive el DACA. Y otra de las cosas, el presidente Evo Morales está al final de cada una de las etapas recibiendo a los pilotos. A cada una de las etapas está recibiendo a los pilotos del Rally DACA. A cada uno, ¿eh? Se instala en su palco, instala en una especie de...